¡Hello, hello, hello! Bienvenido de regreso a la guía del UNAM en el área 3 de matemáticas. Así que estaremos estudiando todavía temas que son referentes a la geometría analítica. Como te había comentado en el ejercicio previo y los dos anteriores a ese, hemos estado trabajando con ejercicios que pertenecen justamente a esta rama de las matemáticas. Por lo tanto, de alguna manera se repite el monólogo en el que yo te explico que simplemente es haber estudiado previamente toda la teoría que envuelve a estos ejercicios. Así que en realidad es un área bastante sencilla de tu examen de admisión para la UNAM y en general para cualquier universidad del país. Pero recuerda que es cosa de estudiar la teoría. No hay trucos, bueno, si hay algunos truquillos por ahí, ahorita te los voy a enseñar. Pero es estudiar la teoría. Así que si no sabes dónde estar estudiando por tu cuenta, tenemos un programa totalmente preparado para ti aquí abajito en la descripción en el enlace que te lleva a la plataforma de univetas.com. Así que deberías de entrar y ponerte a estudiar junto con nosotros. Únete a nosotros en univetas.com. Contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión, podrás encontrar tareas semanales con evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad aspirada. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene el reactivo número 60 preparado para ti. Estoy seguro que ya te pusiste a estudiar. Estoy seguro que tú ya sabes lo que tienes que saber. Así que la respuesta te va a llegar bastante rápida. Y dice, ¿cuál es el centro y el radio de la siguiente circunferencia? Ahora, en el reactivo 59 trabajábamos con lo que era la fórmula de una circunferencia con centro en el origen. En este caso, obviamente tenemos un centro fuera del origen. ¿Cómo es que yo lo sé? Porque me sé la fórmula de memoria. Y dice así, lo voy a escribir justamente aquí abajito. Por lo tanto, estos son los elementos que tú necesitas conocer para resolver el ejercicio. El vértice o mejor dicho, el centro de una circunferencia se va a basar en lo que sería la coordenada de h,k. Por lo tanto, el centro sale justamente de los números que tenemos con signo contrario dentro de los paréntesis. Y el radio, pues claramente lo podemos ver aquí. La primera cosa que tú puedes saber es el radio porque dice, el radio al cuadrado equivalente a 64. Por lo tanto, si despejamos la potencia al cuadrado hacia el lado derecho, esta pasa como una raíz. Y claramente la raíz de 64 me da un radio de 8, ¿verdad? Así que ya tienes la respuesta más o menos. Tenemos la mitad de la respuesta. Porque te podrás dar cuenta que el inciso b y el inciso d tienen radio de 64, pero el radio es de 8. Ahora, además de eso, tenemos que encontrar el centro. Si dice que menos h es equivalente al número que tenemos arriba de él, es decir, menos h es equivalente a 8, si despejamos el negativo hacia la derecha, entonces el valor de h es menos 8. Y si tenemos que menos k, menos k es equivalente a menos 6. Esa acá me salió medio rara. Vamos a volver a escribirla. Menos k es equivalente a menos 6. También puedes pasar el negativo hacia la derecha y dos negativos hacen un positivo. Por lo tanto, el valor de k es equivalente a 6 positivo. Así que el centro, como se basa en las coordenadas de h, k, h vale menos 8, k vale 6. Menos 8, 6 solamente lo podemos ubicar en el inciso a. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta del reactivo 60. Pero, antes de que te adelantes a decir, ya entendí, ya terminé, aquí va el truco. Siempre que tengas esta forma de la circunferencia, es decir, que vienen tus centros dentro del binomio, es decir, que todavía no se elevan al cuadrado, tú solamente tienes que cambiarle el signo. Este 8 en realidad fue un menos 8 y este menos 6 en realidad fue un 6 positivo. Así que, así de sencillo con que recuerdes que la fórmula original de la circunferencia les cambia el signo a tus centros, solamente inviértelos y ya vas a poder regresar a la respuesta correcta. Así que, eso sería todo por el reactivo número 60. Espero que hayas disfrutado bastante la explicación y al final el truco. Además, que dejes aquí abajo en los comentarios tu feedback, tu retroalimentación para saber qué onda con este videíto. Y además, que me dejes un like, que te suscribas. Si todavía no te suscribes, deberías de suscribirte. Y además, que le des a la campana de notificaciones para avisarte sobre nuestros siguientes videos. Así que, nos vemos en el reactivo número 61. Adiós.